Música Estamos escuchando la suite número uno para Cheo del grande, grande, grande de la música Juan Sebastián Bach Música del barroco Pero quiero hablaros de la calidad de la música depende de la música el movimiento que generemos si realmente la estamos escuchando no es lo mismo movernos bailando un tango que bailando un rock o una balada en este caso lo primero que tengo que hacer como siempre escuchar que no, sino laOOM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!